En referente a COVID, en las últimas 24 horas se registraron ocho nuevos casos de COVID con un acumulado de 341 casos activos, destruidos en 39 municipios, el reporte es de 18 personas hospitalizadas, de las cuales dos requieren de ventilación mecánica asistida, cero defunciones. Se recomienda a la población continuar con las medidas de prevención y higiene, como son el lavado de manos, el estómulo de etiqueta, ventilación constante en los espacios cerrados y asistir al médico de presentar síntomas respiratorios.